Hola amigos, yo soy Javier Mota y hoy estamos aquí en el Autódromo Internacional de Algabre, aquí en las afueras de Faro en Portugal y hemos venido aquí para probar el nuevo Mercedes AMG E63, el sedán mediano de alto desempeño en su cuarta generación y ahora a pesar del nombre que es un 63 ya no tiene un motor de 6.3 litros, ahora es un V8 Biturbo de 4 litros que genera en su versión normal 563 caballos de fuerza y en la de más alto desempeño que es la S hasta 603 caballos de fuerza. Hemos llegado aquí a este autódromo después de manejar aproximadamente una hora y media, unas 90 millas desde el aeropuerto de Faro aquí en Portugal, en el sur de Portugal y comprobamos la otra cara de este auto que es un auto, un sedán de lujo que se puede usar perfectamente en la ciudad en el día a día con sus cuatro modos de manejo que es el Comfort, el Sport, el Sport Plus y el Race. Como lo están escuchando allá atrás, aquí en la pista, algunos otros colegas ya están manejándolo en pista y este auto tiene como decía cuatro modos de manejo desde el Comfort hasta el Race y también tiene un quinto que es el individual que uno puede ir configurando la suspensión, la dirección, la aceleración, los cambios en la transmisión automática a la manera que uno quiera. Así que manejamos por calles y carreteras, algunas de ellas muy estrechas y a pesar de eso podemos sentir la comodidad, el lujo y la gran tecnología que tiene el E-Class 2017. Mercedes-Benz con la clase E que debutó ya el año pasado, bueno, a principios de este año quiero decir, ya era el auto más inteligente del mundo por la gran cantidad de tecnología que tiene integrada y ahora con esta nueva interpretación de AMG, por supuesto, todas las prestaciones se elevan al máximo posible. Así que lo manejamos ya en calle y carretera y ahora vamos aquí a la pista del Autódromo Internacional Alcabre, donde ya estuvimos, por cierto, aquí hace un par de años también con Mercedes-Benz, pero probando el C63 AMG, así que algo de experiencia ya tenemos en esta pista que siempre es bueno cuando se está manejando un auto de esta potencia y de este alto desempeño. Así que acompáñenme aquí a la prueba de manejo en el Autódromo Internacional del Alcabre. Bueno, aquí estamos, llegó el turno para manejar en la pista y este E63 AMG tiene además del motor que ya dijimos es el de alto desempeño con 503 caballos de fuerza según la especificación para el mercado de Estados Unidos y además tiene el sistema 4Matic, es decir, tracción en las cuatro ruedas y el sistema variable de torsión a cada una de las ruedas con lo cual aquí en la pista eso se aprecia mucho porque en cada curva el sistema automáticamente nos va a ir permitiendo aplicar la torsión necesaria o más adecuada para cada una de las curvas aquí en esta pista. Una pista técnica con mucho cambio de elevación y vamos a ir siguiendo a una AMG GT, el super deportivo de más alta gama de la división AMG con un piloto profesional así que el reto es doble seguir al piloto que nunca es bueno, seguir a un piloto ya sea más experimentado o menos experimentado porque uno nunca sabe cómo uno va a reaccionar, uno debe manejar los límites propios de la habilidad y del vehículo en que está, así que ese auto, aunque tiene más o menos el mismo motor, la misma base del motor el mismo bloque, obviamente está diseñado para un alto desempeño de más alto nivel y este además es un sedán de cuatro puertas, el GT es un deportivo, cupé dos puertas más adecuado para el manejo en pista así que vamos a esta prueba, aquí tenemos el instructor que ya nos empieza a dar algunas órdenes bueno aquí vamos, nos indicaba ya el instructor, mucho cambio de elevación, muchas curvas pronunciadas la recta es bastante larga así que vamos a alcanzar bastante velocidad ahí y el auto está ahora en el modo Race Plus, no vamos a ir a Track porque aunque todavía está en un modo de manejo que controla algunas de las funciones, se pierde el control electrónico de estabilidad otra vez aquí a la recta principal ahí alcanzamos 250 kilómetros por hora que se acerca a la velocidad máxima permitida en este auto ahí toda la potencia de los frenos también ahí uno se da cuenta que cualquier error en cualquiera frenada tarde en la entrada de una curva uno puede perder el control pero el auto de todas formas responde gracias a ese sistema que decía el control variable de la torsión y realmente ha sido impresionante esta experiencia de manejo con el E63 AMG gran potencia como decía no se siente que estemos en un sedan de cuatro puertas un auto pesado pero la gran potencia, la gran ingeniería que han puesto los expertos de AMG permite que de verdad tenga varias personalidades este auto con los modos de manejo diferentes como el Comfort, el Sport, el Sport Plus, el Race y el individual obviamente lo freno como mencioné ahí en una de las curvas donde perdí un poco el timing y el carro empieza a patinar y el control variable de torsión permite recuperar la línea más correcta de manejo la distribución más correcta de la potencia de las ruedas y siempre como he dicho en otras pruebas de manejo en pista lo más importante es no ir rápido sino ir más preciso tener buen control en la entrada de las curvas frenar antes de la curva tener control durante la curva y acelerar al máximo en línea recta una gran experiencia aquí en el Autódromo Internacional Algabre con Mercedes-Benz AMG y nunca hay tiempo suficiente para disfrutar estos autos aquí en las pistas de carrera porque como ya sabemos en todas las carreteras del mundo hay muchos controles de velocidad con excepción de algunos tramos del autobahn en Alemania pero cuando uno viene a una pista como esta entiende por qué se siguen fabricando este tipo de vehículos y por qué Mercedes-Benz AMG sigue siendo una de las divisiones más exitosas entre todos los fabricantes de lujo con sus autos de alta gama deportiva así que por ahora terminamos esta prueba vamos a terminar el día volviendo al hotel y experimentando la otra cara de este auto que es manejándolo en la carretera quizá en el modo confort yo soy Javier Mota y nos vemos próximamente en otra prueba de manejo por cualquier parte del mundo hasta la próxima hasta la próxima y y y ¡Gracias!